Como vocero del presidente Luis Abinader, reitero la posición oficial. Este gobierno no aceptará ningún acuerdo o norma que nos convierta en receptor de ciudadanos haitianos afectados por la inestabilidad política en Haití. La razón es simple. Como país de recursos limitados, el suministro de servicios públicos a la población migrante irregular impacta negativamente las políticas sociales dirigidas a los ciudadanos dominicanos. En este sentido, respondiendo a la inquietud ciudadana producida por el proyecto de ley integral sobre trata de personas, explotación y tráfico ilícito de migrantes sometido por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional, el presidente Luis Abinader instruye retirar del Congreso dicho proyecto para lograr el consenso público necesario que permita su reintroducción en un plazo no mayor a los 45 días. Este proyecto responde a un compromiso asumido por el país como signatario de varias convenciones internacionales. Pero como sociedad democrática que somos, conviene que el sometimiento de cualquier proyecto de ley sea corregido por el debate civilizado y la crítica constructiva. Recuerden que somos un gobierno que escucha. Nunca hemos dudado, cada vez que las circunstancias lo han exigido, en tomar la decisión más conveniente para el interés nacional. Tengamos presente que la ausencia del imperio de la ley en Haití implica riesgos políticos, sociales, económicos y de seguridad permanentes para la República Dominicana. Así que este es el momento de estar unidos para defender la patria. Todos debemos sentarnos del mismo lado de la mesa nacional. La defensa enérgica y responsable ante cualquier injerencia externa caracteriza al gobierno del presidente Luis Abinader. Esta no será la excepción. Haití es un problema para los haitianos y la comunidad internacional. Una vez más, para que quede claro, no hay ni habrá solución dominicana para el problema haitiano.